Quizás haya llegado el momento en tu vida de deshacerte de las hojas viejas, del otoño, de esas hojas que ya pasaron, de relaciones antiguas que ya simplemente no te aportan nada. Quizás llegó el momento de crecer, de poder florecer, de abrirte. ¿Quieres vivir con tu alma, con tu corazón? Un taller de constelaciones familiares puede ayudarte a ver cuál es tu familia interior, cómo te mueves en tu familia, qué patrones puedes estar repitiendo, qué patrones pueden hacerte daño. Puede ayudarte también a centrarte en ti mismo, a tomar la responsabilidad y las riendas de tu vida. Si quieres ser el protagonista de tu vida, un taller familiar con nosotros puede ser una llave a tu genismo.